¿Qué tal Don Franklin? Desde Ciudad Neily, en el Cantón de Corredores, le traemos información para ustedes aquí en Sur Noticias. Comentarles que tanto el Consejo Municipal como el Alcalde del Cantón de Corredores se reunieron con el fin de buscar un acuerdo y enviar una carta al Ministro de Salud para solicitarle que por favor se abran los comercios del Cantón de Corredores, ya que la afectación económica es muy fuerte. El pasado 20 de julio, como jefa de la fracción del Partido Liberación Nacional, en representación de mis compañeros y contando con el apoyo de la compañera regidora, Jeini Mendoza Díaz, presentamos una moción ante los compañeros del Consejo Municipal, cuyo contenido es una exhortativa a las autoridades del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Atención y Prevención del Riesgo, en la cual se solicita dar apertura a los comercios locales de nuestro Cantón, quienes hoy se ven afectados por la situación del cierre de sus establecimientos, muchos con sus responsabilidades en pie de pagar hipotecas, alquileres, salarios de sus empleados y otros rubros que no esperan. Sobre este mismo tema, la ministra de Economía, quien también es la coordinadora para la región sur, para la región brunca, entre el gobierno y las municipalidades, dice que la propuesta de la Municipalidad de Corredores es una propuesta muy interesante, ya que conlleva también un compromiso por parte de este ayuntamiento. Pero sin embargo, al final tendrán que ser los especialistas que acompañan al ministro Salas los que evaluarán y dirán si se puede o no abrir los comercios del Cantón de Corredores. Las nuevas disposiciones, nada más regir antes del primero de agosto, ¿verdad? El ministro Salas tiene un equipo, un equipo muy capaz, técnico, integrado por personas de diferentes instituciones que están haciendo las valoraciones respectivas sobre las solicitudes de los diferentes grupos organizados, distritos o cantones. ¿Qué tiene de peculiar la solicitud que hace, en este caso, el Consejo Municipal de Corredores y el mismo alcalde? ¿Qué están dispuestos a asumir un compromiso? ¿En qué? Porque, a ver, el riesgo de contagio está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con lo que uno llama los mitigadores. ¿Qué es eso? ¿Cómo disminuir el impacto de contagio? Entonces, aquí, como usted y yo, un distanciamiento, siempre lavado de manos. Si vamos a tener que vernos forzados en un acto público de más de 15 minutos, entonces, la careta, la mascarilla. Pero, además, el cumplimiento estricto de los protocolos y la autoevaluación por parte de los locales comerciales. ¿Estoy cumpliendo o no? Y, además, lo que hemos llamado la inspección. Al ser el Consejo Municipal de Corredores, digamos, una instancia protagónica en este tema, indudablemente, está evidenciando su interés de darle un fiel seguimiento al cumplimiento de estos mitigadores para disminuir el contagio. Don Franklin, esta es la información que tenemos para ustedes desde Colosal Informa y para Sur Noticias, reportó Delvis Agüero.